Un saludo muy especial para nuestros televidentes. Un agradecimiento para nuestro canal Teledo Matías porque es un gran aliado para el Centro de la Cultura, Don Matías, en nuestro programa Bandera, Yo opto por la vida. Agradecemos muy especialmente a María Camila Gómez, quien con su trabajo, con su sensibilidad, ha logrado llevar a cabo un programa muy bonito. Y hoy en este capítulo nos vamos a referir a la patasola. Aleida es una persona que encarna este mito. A través de su vivencia nos muestra situaciones que las personas, sobre todo las mujeres, les ha tocado vivir en nuestro país. Desde la cultura, desde nuestro programa Yo opto por la vida, queremos hacerle homenaje a estas mujeres que a través de esa gran capacidad de salir adelante, a pesar de situaciones tan duras, tan adversas, historias que nos conduelen, que nos hacen hasta llorar por todo lo que algunas personas, algunas comunidades les ha tocado vivir en nuestro país. Basados pues en esta historia de violencia que siempre deseamos que algún día aprendamos, como colombianos, como hermanos, a vivir y ser capaces de apuntarles a la tolerancia, a la capacidad del diálogo, a la capacidad de la diferencia, de que cuando tenemos puntos de vista contrarios, pues los defendamos, pero que eso no implique que nos tengamos que armar y matar. Yo creo que el mensaje de estas mujeres míticas es muy importante para presentarlo, para mostrarlo a nuestro municipio, Matías, a nuestra población antioqueña que ha sufrido tanto y a los colombianos en general. De que estas mujeres que con tanto dolor han vivido estas situaciones de violencia, hoy estamos haciendo este programa resaltando esa capacidad de salir adelante, esa resiliencia, esa fuerza que sale de lo más profundo de sus seres y que a través de este programa que se ideó María Camila, con mujeres míticas, logran pues trascender y logran salir adelante. Este programa es tan importante porque les estamos dando a ellas, en su parte personal, ese aliento de que cuando uno saca de su ser toda esa angustia, todo ese dolor, logra como pienso yo, trascender. Y además el mensaje para toda nuestra población, para nuestras mujeres, de que la vida es para sortearla todos los días y que a través de la capacidad de salir adelante, ellas son un ejemplo. Entonces es felicitarlas, entenderlas y motivarlas a que sigan adelante. Esperamos pues que este programa de hoy, con Aleida, sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, hoy damos la bienvenida a un nuevo programa de Mujeres Míticas. Hemos venido contándoles las historias de mujeres de Granada y San Carlos, municipios del Oriente Antioqueño, a través de esta relación que planteamos entre las historias de estas mujeres víctimas del conflicto armado y los mitos y las leyendas más importantes o más conocidos en Antioquia y en Colombia. Esta vez estamos también con una mujer de San Carlos, Antioquia y es a través de estas historias que queremos recordarles a los televidentes y a quienes nos ven y nos escuchan que es posible retomar la vida a pesar de cualquier circunstancia o hecho que se haya vivido. Son precisamente las historias de estas mujeres las que nos enseñan a optar por la vida. Agradecemos nuevamente al Centro de la Cultura por hacer parte de este proyecto y por abrirnos las puertas para que a través de su espacio contemos las historias de estas mujeres míticas. Hoy nos encontramos con Aleida Tamayo, una mujer de San Carlos, Antioquia, que hoy viene a contarnos su historia. Y más adelante en el programa les contaremos ese personaje con el que ella se relaciona y el por qué. Entonces damos la bienvenida, Aleida. Camila, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Aleida es una mujer de San Carlos que en su momento cuando hicimos todo el proyecto hicimos este proceso de relacionamiento con los mitos y las leyendas ella se relacionó con dos mitos puntualmente. El de la patazola, que ya nos va a contar por qué, y el de la llorona. Entonces, Aleida, queremos que nos cuentes en un principio quién eres, de dónde vienes y empezamos a contar ese contexto de cómo viviste el conflicto en San Carlos a través de tu historia. Sí, mi nombre es Aleida Tamayo, soy de San Carlos. A ver, tengo dos hijos. La historia que me sucedió a mí fue que en San Carlos se hicieron 33 masacres. Lo que ocurrió en mi vida fue en la primera masacre que hubo en San Carlos. Eso fue una noche, un 24 de octubre, al amanecer del 25 de octubre del 98. Más o menos a las 12 de la noche empezaron a sentirse bombas, un tiroteo. Yo vivía a la vuelta del comando de San Carlos, del comando de la policía. Y resulta que el esposo mío estaba compartiendo con unos amigos y llegó más o menos a las 12 y media de la noche. Cuando ya nos estábamos organizando para acostarnos, empezaron a sonar las bombas, tiros y todo eso. Cuando vimos, sentimos bulla, ya más o menos a la una de la mañana, sentimos que al frente de la casa había gente que se reía, disparaba y se reía. Yo le decía, el esposo mío se asomó al balcón y dijo, yo le dijo, no es la guerrilla la que se entró, son los paramilitares. Entonces, como uno escuchaba por la radio de que esa gente llegaba matando a todo el que encontrara, yo le decía, vámonos, vámonos, que si están al frente de la casa, es que van a quedar con todos los de esta cuadra. Y él me decía, no, ¿por qué no vamos a ir? Es que no tenemos por qué huir. Resulta que yo vivía en una casa unifamiliar, cuando de repente empezaron a dañar la puerta de la casa, con unas piedras grandes y con las armas le daban a la puerta. Entonces, el esposo mío, había una ventana que daba al patio de la casa. Empezó, despertamos los niños y me pasó el niño mayor y brincó del techo de la casa a una terraza vecina. Ya el otro niño fue a brincar y como él no más tenía cinco años, era muy pequeño, no le alcanzaron los piecitos y cayó al patio de la casa, de cabezas. Entonces, el esposo mío, yo ahí en ese techo recibiendo a los niños, yo me agarré a gritar y yo, se me mató mi niño, se me mató mi niño. Y ya esa gente estaba entrando a la casa. Cuando el esposo mío se tiró de la ventana al techo y cayó con el techo y todo al patio de la casa, y ya esa gente estaba en el patio también. Yo estaba en la terraza vecina con el otro niño y él alcanzó a pasarme el niño, yo se lo recibí. Y ya eso era por ahí 20 personas, entre hombres y mujeres, y los cogían, los golpeaban, los tiraban al piso. Y nosotros pues viendo ahí... ¿Desde arriba? Sí, desde la terraza vecina ya se lo llevaron a él, lo que no se me olvida a mí es, pues la mirada que él me dio cuando fue a salir, cuando él lo llevaba. La verdad me identifico con la llorona porque yo me puse con los dos niños a tocar en una puerta que había ido a una terraza. Y yo, abrame, por favor, ayúdeme. Y me abrieron. Y yo no sabía que al esposo mío lo había matado ahí al frente de la casa. Yo no sabía que él estaba ahí. Ahí en esa casa me tuvieron, no me dejaban salir, porque yo dije, cuídeme los niños, yo voy a buscar a mi esposo. No me dejaron salir. Más o menos a las cuatro y media de la mañana, yo salí con los niños porque ese día se fue la energía. Mucha lluvia. Entonces, cuando era por un callejón donde estaba yo, salí y yo veía muchos muertos en la cuadra. Entonces, yo llevaba a los niños contra la pared para que no vieran, pues, y yo también. Y yo sigan caminando hasta que llegamos a la casa. Ya cuando llegamos a la casa, yo miraba así, pues, y veía a los muertos, pero yo no me atrevía por los niños. Y yo entremos, les puse zapatos, les puse saquitos. Y yo, mis papás vivían en San Carlos, yo vámonos con de los abuelos a decirles que a su papá se lo llevaron a ver. Y entonces, por eso me identifico con la llorona, porque resulta de que la policía llegó y me dijo, présteme en una sábana. Y yo se las presté, pero no sabía que era para tapar el cadáver de mi esposo. Entonces, seguía buscando. Entonces, yo me fui para el hospital, que había muchos muertos allá. Nada, no, que ninguno de ellos era él, que tal, y no, no. Entonces, me fui para la represa. Eso es un sitio que se llama La Holanda, en ese puente. Sí, allá también, o sea, tiraron, les mochaban la cabeza, los decapitaron, todo eso, los tiraron a la represa. También habían muertos allá, porque fue, pues, una masacre muy grande. ¿Nunca les mencionaron después del tiempo el por qué se había dado la masacre antes de continuar con la historia? Porque yo sé que sigue, larguito un poquito. Sí. ¿Del por qué se entraba, nunca hubo razón de por qué hicieron esa masacre o por qué se dio esa masacre? Pues, la verdad no sabemos, porque, lastimosamente, o sea, murió mucha gente inocente. Era gente que ayudaba mucho al pueblo. El esposo mío, por ejemplo, era muy reconocido en el pueblo, ayudaba mucho a la gente. Él era muy popular en el pueblo. ¿Y cómo siguió, entonces, esa búsqueda? ¿Usted se fue para la represa? Yo me fui para la represa y allá me dijeron, no, que habían encontrado otros cadáveres, otros lo habían tirado a la represa, pero que él no estaba. Entonces, ya nos devolvimos. Cuando íbamos llegando a una vereda que se llama El Popo, nos venía una moto y nos dijeron, vaya, que su esposo está en el hospital. Pero no me dijeron que estaba muerto. Cuando llegué al hospital, los amigos de él me dijeron, no, no lo entré a ver, que es mejor que él tenga el recuerdo de él así como él era. Porque, pues, le dieron muchos impactos, le desfiguraron el rostro. Por eso no lo reconocían. Entonces, la llorona por ese lado, buscándolo, buscándolo por todos lados. Y la pata sola porque la aguerrí mucho con mis hijos. Pues, yo caí con un niño de cinco años y otro de nueve años. La verdad, yo nunca había trabajado en mi vida. Yo dependía de mi esposo, él me daba todo. Y vivíamos muy bueno, entonces, no. Y sacar a los dos hijos adelante fue duro. Al año siguiente hubo la segunda toma paramilitar en San Carlos. Yo estaba trabajando, me tocó renunciar al trabajo. Porque en ese entonces entraron, mi papá me había prestado una casa enseguida de la de él. Vivía en un segundo piso. Y resulta que se volvían tras los paramilitares. Y yo me tiré del segundo piso a un solar con los dos niños. Y pasé al patio de la casa de mis papás. A ese día sacaron a un primo mío, a un sobrino mío, a mi papá. Se lo llevaron. Y vi al hijo mío, el menor. Él corrió para el patio a esconderse de ver a esa gente armada. Y ya yo pues con el niño hubo mayor aquí atrás, llorando detrás de mí. Y yo llorando también, que vea, no me mate el niño. Porque él decía, si es el que se pasó para el patio. Y yo, no sale, lo mato. Y se alistó pues a disparar ya. Desarmó el arma, pues lista para disparar. Y yo, por favor, señor, ese niño no me lo mate. Y yo le decía, salga, por favor, salga, que si no me lo van a matar. Salió el niño. Y ya al otro día, mejor dicho, lo que alcancé a empacar la ropa en una maleta. Y al otro día me madruqué, renuncié al trabajo. Me madruqué para Medellín. Allí duré como tres años. Me quedó grande la ciudad. A eso iba, porque sabemos que los desplazados son miles y miles. Porque las cifras se quedan cortas y nunca se han alcanzado a identificar cuántos han sido los desplazados. No solo en San Carlos, ni en Granada, ni en Antioquia, sino en Colombia como tal. Y es importante porque Don Matías es un municipio que recibe a muchos de los desplazados. ¿Cómo vivió Aleida ese desplazamiento de irse para la ciudad de Medellín, dejar su municipio, dejar sus cosas y literalmente arrancar de cero? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya me desplacé con los niños. Es tanto, fue hasta traumática el día que me desplacé. Recuerdo que era un viernes. Y ese día iban a haber cien matrimonios en el pueblo. Y había muchos periodistas. Porque iban a haber eso después de la primer masacre. Iban a haber ya que era un acontecimiento. Y unos periodistas llegando y nosotros empacando para irnos. Y la gente pasando con sus trajes de novia y nosotros. Y fue muy traumático porque ese día se entró la guerrilla. Explotó el comando de la policía. Y eso eran helicópteros sobrevolando. Entonces uno ya iba en el bus, iba, veía a la gente armada. Los unos persiguiendo a los otros. Bueno, ya llegué a Granada. Allá me recibió la familia de mi esposo. Me estaban esperando ahí en Granada. Y no, muy dura la ciudad. Porque uno pues que ha sido de un pueblo toda la vida es duro. Yo me fui a vivir donde una hermana mía. Ya después me independicé. Empecé a trabajar en una fábrica. Era muy duro porque trabajaba a las 12 horas. A veces 8 y a veces 12 horas. Trabajaba a veces de noche, toda la noche. Entonces me tocaba dejar los niños solos. Para irme a trabajar. Al hijo mayor le tocaba hacerle la comida al pequeño. Pues que ellos nunca estaban enseñados a eso. De pronto empecé a enfermarme demasiado. Enfermarme cada ocho, cada quince días. Me enfermaba de tan duro el trabajo. Y ya mi papá viéndome así tan enferma. Me dijo, no, vámonos para San Carlos. Que usted no puede seguir aquí así. Esto no es vida. Ahí en San Carlos me volví a prestar otra casa. Y ya me fui a vivir a San Carlos. Ahí fue cuando retorné. Ya mis hijos terminaron los estudios. Con la ayuda de... Mi familia me ayudó demasiado. Y la familia de mi esposo me colaboró. También me ayudaba mucho. Y me colaboró con el estudio de mis hijos. Ya gracias a Dios tengo el hijo menor. Es un profesional. El otro ya está que se gradua también. Y ya gracias a Dios, pues, el pueblito está muy bueno ahora. Se vive con mucha calma. No vive con uno con ese temor. Porque antes el pueblo a las seis de la tarde no se veía a nadie. Cuando usted retornó, porque apenas fueron tres años, todavía estaba San Carlos en medio de ese conflicto. Sí. Tan bravo. Sí. Ustedes entonces se desplazan, retornan y ahí, digamos que evidenciamos otro de esos panoramas que tienen que vivir las víctimas, que es el retorno, pero resistir aún en medio de la guerra y sacar a sus hijos adelante en medio de ese conflicto. ¿Ellos cómo recuerdan? ¿Ellos qué le dicen y cómo también superaron, digamos, que la muerte de su papá en aquel entonces? Cuando yo estaba acá en Medellín, nosotros estuvimos de psicólogos, mis niños y yo. Pero yo les digo una cosa, la verdad, eso de psicólogos y todo eso, para mí, a mí no me sirvió. Claro. Porque eso es algo que le queda a uno aquí, grabado. Eso nunca le va a borrar a uno, ni a ellos tampoco. Y yo pienso que si los violentos supieran el daño que hacen con todo esto y se pusieran en que les sucediera a la familia de ellos, ellos jamás harían algo así. Es algo muy duro, pues, de superar. Claro. Demasiado duro. Y la verdad, uno crear unos hijos solos es duro. Es muy duro. Sácalos adelante porque, pues, ellos quedaron muy pequeños y, sí, por un lado, yo no estaba enseñada a trabajar. Pero me considero muy trabajadora porque hasta el son de hoy trabajo todavía. Y gracias a Dios mis hijos los crié sin rencores, a pesar de lo que ellos vivieron, que no había que inculcarles. Así ellos lo vivieron. Sin que vieran que las armas sean malas o que sea de un lado o del otro, toda persona que tenga armas malas, que la violencia no lleva a nada. Y gracias a Dios hoy en día, o sea, que salí yo adelante más que todo. Yo digo en el momento que si yo no hubiera tenido esos dos hijos, yo de pronto no estuviera acá. Pues, porque esos dos hijos fueron los que me dieron como el aliento para, tengo que sacarlos adelante. El impulso. El impulso para salir adelante por ellos. Y después de caminar sola, por eso también se evidencia que a Leida se reconoce en ese mito de la pata sola, porque aquí no es tal cual y como nos lo han pintado del espanto que perdió una pierna, sino de aquellas mujeres que en su momento perdieron su otro soporte, que fueron sus esposos, porque fueron muchas las mujeres que perdieron sus esposos, y me enfoco en San Carlos, fueron 33 masacres. Entonces, las personas y los televidentes se pueden imaginar cuántas mujeres perdieron a sus maridos, a sus acompañantes en aquella época, a sus parejas en esa época, de volver a retomar y decir, tengo que aprender nuevamente a vivir. Y luego también se habla de un proceso muy duro que es aprender a vivir con lo que sucedió, pero transformarlo para que ustedes ahora sean lo que son, unas mujeres fuertes, unas mujeres resilientes y unas mujeres que todo el tiempo están enseñando. A Leida, ¿cómo fuiste capaz de transformar todo ese dolor? Y no podemos hablar, porque en este proceso de mujeres míticas logramos evidenciar que el perdón es diferente de acuerdo a cada persona, y que no es simplemente decir, yo perdono al que me hizo daño, yo perdono a los parabilitares que supongo no los conocías en su momento, que asesinaron al esposo, pero cómo, digamos que abandonar un poco ese sentimiento de rencor y vivir, y vivir ya e intentar vivir bien después de todo ese dolor. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo lo doy gracias a Dios, porque la verdad yo no siento como rencor, envidia, ni nada en el momento, pues me siento como livianita en ese sentido, la verdad. Y fue difícil, porque uno, cuando yo retorné a San Carlos todavía había mucha violencia. Yo recuerdo que se iba a la energía y papá mismo iba a la casa, iba a la casa por mí porque sabía que... Algo iba a pasar. Sí, que algo iba a pasar y que no quería que... O sea, yo de la violencia viví muchas cosas, o sea, que en el momento es muy, pues, contarlas que... En el camino que se me presentaron, la guerrilla también se me presentó, nos hizo caminar, nos quitó el carrón que veníamos, cosas así. Viví muchas cosas de la violencia. Pero yo pienso que sí, uno tiene que perdonar. Yo en el momento en San Carlos, uno sabe quién fue esta persona, quién fue aquel, y yo no, yo normal, yo... Pues no, es que no, yo pienso que eso no lo lleva a uno a nada. A veces hay gente que dice, es que hasta no tiene memoria que esto o aquello. No, pero a uno no se le olvida, porque son cosas que no se olvida. Pero es que si usted vive con odio, tampoco va a vivir en paz. Y yo pienso, pues, no por alabarme ni nada, pero yo pienso que mis hijos los... O sea, no inculcanle a los hijos el rincón, porque es que eso no lo lleva... Se pone en riesgo la vida de los hijos. Se pone en riesgo la vida de uno, o sea, es algo que... O sea, uno tiene que pensar con cabeza fría, que eso no lo lleva a ningún lado. Que hay que perdonar y que hay que compartir con todo el mundo, pues... Bueno, yo creo que eso es un mensaje claro que también se le deja a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Porque así como ustedes vivieron en carne propia este conflicto y que las marco y las impactó de tal manera, hay quienes contaron con la fortuna de que en un país tan violento como Colombia no vivieron el conflicto de esa manera. Y que a través de estas historias precisamente queremos dar a conocer el conflicto desde este punto de vista y también dar un mensaje porque hay quienes siguen sin estar de acuerdo con la firma de un proceso de paz o con muchos de los procesos que se llevan a cabo para que exista la reconciliación en el país. Y ellas son un mensaje claro de que a veces debemos poner por encima de nuestros propios ideales las experiencias y las historias de quienes sí vivieron esto en carne propia. Y usted ahorita mencionaba, guardar rencor no significa que usted esté haciendo memoria o que mantenga vivo todo lo que le sucedió. sino que esta también es una manera de construir memoria. Y yo quiero que vayamos terminando a Leida con que usted les dé un mensaje a quienes nos ven y nos escuchan del por qué es importante conocer estas historias y del por qué es importante también alejarse del rencor, del resentimiento y optar por el perdón, por ejemplo. A ver, uno cuenta estas historias y es muy triste para uno. O sea, hay gente que dirá, ya ya no siente nada porque no llora, esto, aquello. O sea, no, no es eso. Más el esfuerzo pues de... Es bueno que conozcan estas historias para que vean lo que se vivió en este país, lo que aún se está viviendo. Y que por más que luchemos, pues yo no sé, tengo una palabra que decir, yo creo que la paz nunca, ojalá hubiera pasado algún día, pero eso es como un imposible porque es que entre más días se ven más cosas. Y terminemos contándole a ellos, a quienes nos ven, a Leida, por qué es una mujer mítica. A ver, yo soy una mujer mítica porque me identifico con la patasola y con la llorona, porque me considero una mujer guerrera, que he sacado a mis hijos adelante y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por esos dos hijos que tengo, y me considero que los he sabido, pues que los eduqué muy bien. Y para todas las mujeres que han vivido algo así, que mucho ánimo, que mi Diosito no lo desampara uno, que hay que salir adelante, hay que buscarle un motivo a la vida, que en la vida solamente hay una. Bueno, con este mensaje damos por terminado el capítulo del día de hoy, y esperamos sigan conectados con las demás historias que se seguirán transmitiendo a través de Teledón Matías en este espacio de Yo opto por la vida, articulado con mujeres míticas.